El Centro Cultural de Moravia me da mucha educación a través de los espacios de taller de teatro donde aprendí los pasos que existen, que debo tener conocimiento para el teatro. Aprendí la parte de improvisación y en la parte de percusión aprendí a tocar lo que es el guasán, el tambor, el llamador. Al Centro Cultural de Moravia le aporto mis conocimientos, le aporto también mi educación, mi experiencia ancestral a través de la gastronomía, del baile, del canto, de los rituales ancestrales del pacífico colombiano. Por eso me dicen muchos que me conocen La Negra Alegre.